Agustina, estas semanas estuviste un poco en el ojo a través de la tormenta y se avanzó en la causa en la que estás implicada por posible testaferro en el caso de enriquecimiento ilícito contra Amado Vudú, que conduce la investigación Lijo, por esta casa que te habrías comprado en Recoleta, ¿no? De 160 metros cuadrados. No me la habría comprado, me la compré. Ah, porque dijiste en su momento que era todo mentira cuando salió el programa de La Nata. No, no dije que era todo mentira. Nuevamente una interpretación tendenciosa de tu parte. No dije que era mentira, dije que la manera de informar de Jorge La Nata... ¿Vos no dijiste que yo no sería tan tonta de comprarme una casa estando con tanta exposición? No, no, no. Dije que no sería tan tonta de hacer algo que no corresponde en el momento en el que estoy con esta exposición. Entonces sí lo compraste. Es una cuestión de interpretación tuya que obviamente viene con esta obsesión que vos tenés conmigo, María Julia, que de verdad no te sirve de mucho. ¿Cómo hiciste? Serías mucho más feliz si te liberaras de esa tensión. Gracias. ¿Cómo hiciste vos para sumar 40 mil dólares? Porque el otro departamento a este... ...estado en la compra. Sí. Así que si querés remitirte a los papeles. No, no, pero te pregunto porque sinceramente para... Voy a dar explicaciones para que las tenga que dar. Obvio, obvio, en la justicia. Pero como mucha gente está impedida de comprar dólares, obviamente... Yo no compré nada. Ajá. No compré dólares. Pero pagaste en dólares según consta en el expediente que dijo la propietaria que te vendió el departamento. Dijo que vos fuiste con 215 mil dólares. ¿Y dónde lo sacaste? Fijate en los papeles. Sí, me fijé, por eso te estoy preguntando. No, evidentemente no te fijaste, sino no me estarías preguntando, es obvio, María Julia. Pero, Agustina, a ver, en la causa penal en la que estás investigada, insisto, se sumó este nuevo elemento que está avanzando, por el cual está avanzando el juez Lijo. Por un lado te están investigando, porque no puedes justificar la compra del primer departamento. No, pero no se trata de que yo sea jueza ni nada, sino que estamos hablando de dineros públicos. Qué bueno que lo aclares, porque hay como una confusión de parecer en tu papel. Estamos hablando de dineros públicos que le corresponden a todos los argentinos. No, 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 no estamos hablando de eso. Sí, estamos hablando de la causa Chicone y estamos hablando de que vos estás... ¿Qué tiene que ver la causa Chicone en esto? Estamos hablando de... Estás mezclando causas, qué raro. ¿Por qué eso es tan precisa? Estamos hablando de la causa en la que vos estás implicada, como posible testaferro, de Amado Vudú. Sí, que no tiene nada que ver con la causa Chicone. Junto a muchos familiares de Amado Vudú. Y además, vos no podés justificar ni siquiera el primer departamento que te compraste. Sí puedo, sí puedo. Porque dijiste, entre otras cosas, que habías recibido un préstamo de Sebastián Vudú. Y ese préstamo, el mismo juez está viendo que no está asentado contablemente. Está viendo, o ya lo determinó. 90 mil dólares y el juez dijo que solamente 50 mil dólares... Yo no voy a rendir cuentas a vos de lo que hago con mi vida. Pero no se trata de algo personal. Es algo que estamos en la televisión, es una causa pública y se está hablando de fondos públicos y de un posible enriquecimiento que te benefició a vos de parte del vicepresidente de la Nación. Y que es probable que no sea, que no tenga justamente esa tendencia que vos le querés imponer. Pero no es una tendencia, está en la causa. Ay, pero María Julia, pero si hubieras leído algo de esto que me estás citando del departamento, la tendrías mucho más claro, no me lo estarías preguntando y sabrías perfectamente de dónde viene todo. Bueno, igual me encanta porque sin irnos es como la... Vos estás tranquila que basta, tenemos que ir al corte ya mismo.